El plazo que no se cumpla y en Survivor México llegó el momento de conocer al ganador. Por 19 semanas hemos sido testigos del esfuerzo, las capacidades, las estrategias y las alianzas de nuestros sobrevivientes. Tú decides quién será el ganador en esta noche tan especial. La gran final en vivo. Survivor México esta noche. 8 en punto por Azteca 1 Survivor México.